Señores, son las 4.50 de la mañana y todos nosotros estamos despiertos. En una hora que yo siempre estaría dormida, pero es un día súper especial. Entonces no pudimos dormir porque yo estaba tan contenta que ese día iba a llegar. Y no solo porque Ezequiel está aquí conmigo, ¡en Nueva York! Hay una sorpresa hasta más grande. Hay una persona que viene también por primera vez a Nueva York y yo estoy súper contenta que ella casi llega y llega súper temprano. Entonces nosotros, Pauli, el americano de Bajo Mundo, Vicente que está ahí en el carro porque está haciendo un poco de frío aunque sea verano. Está ahí en el carro bailando. Él parece que está en tiempo de invierno. Está frío. Entonces, antes de que llegue, estamos preparando todo, preparando el carro. Lo estamos cargando porque es de pila que hay que cargarlo cada cinco minutos. Oye, pero está a las cinco no, exagerad. Mira la camiseta de él. Es que él es una volanta, entonces nosotros tenemos que poner... Que tú andas como Fast and Furious. Ay, no. Como Rulay. Yo lo pongo suave. Y un frío aquí no es la acción. Pero no hace como... No, hace como... Como una batería. Como abriendo una puerta que suena. Pero va rapidísimo ese carro. Lo estamos preparando. Yo creo que la persona que viene aquí. La persona a que estamos esperando ahora mismo que llegue en el aeropuerto. Yo no creo que ella se había montado en uno de estos carros. Le vamos a preguntar, bebé. Yo creo que sí, pero creo que no. Vamos a ver. Él lo está limpiando. Uy. ¿Y cómo se llama tu carro? ¿Tiene nombre? Tesla. Model 3. No, el nombre que... Ah, Graceland. Graceland. Ajá, como Elvis es Graceland. Oh, como Graceland. Ok. ¿Qué nombre más gringo le puso? El cumpleaños de Elvis. Ocho de enero. Elvis Crespo. Ajá, Elvis Crespo. ¿Qué crees? El Crespo. El de Elvis. Es latino, pero no tanto. Tampoco es Elvin Martínez. Elvin Martínez. Mejor Alvin Martínez. Miren eso, señores. A las 4 de la mañana. Y miren el espíritu de la gringa. Esto es increí... Esa es lo que te loca. ¡Dio mío! Esa es lo que te loca. Y ustedes se están preguntando, me imagino, ¿por qué ustedes se están cargando el carro en la madrugada y es porque los que no tienen Tesla van a aprender algo nuevo, que es más barato cargar tu carro eléctrico en la noche. El precio de eléctrico, la electricidad, la electricidad, la luz es más barato, es como la mitad del precio por la noche. Justo, si tú pagas luz, en el callejón no pagamos luz, pero si tú pagas luz, por la noche es más barato. Sí, porque ellos tienen que recompensar por cuando te atraquen de noche. No es broma. ¿Aquí en los Estados Unidos atracan? Claro. Claro. No relajes. Claro, pero solo tienen que bailar para que te atraquen en el estilo. Entonces, señores, estamos en verano. En los Estados Unidos. Y miren el flow de este tipo. Está frío, está frío. Háblenle. Miren, miren qué flow. ¿Ese que no está frío fuera? Miren. Señores, estamos en verano, en el día está caliente, pero la gente que está ahora mismo en New Jersey, Nueva York, levántese a las 4 de la mañana, salga, pasa que él siempre quiere tu guía en el video y diga si no está frío. No está frío. No está frío, para andar así. A ver, bien como yo le comproba a la gente que sí está frío. Y que no quiere salir del carro. No, está frío. Ah, bueno. Entonces, mientras tanto, vamos a disfrutar un show que hacen los testos. Entonces, ya terminamos de cargar este carro de pila y vamos de camino al aeropuerto. Y después lo vamos a poner a cargar de nuevo. No, es broma. Eso aguanta un jimá. Vamos a seguir rodando, eh. Es que es su primer día aquí en esta zona, entonces, por fin, nos encontramos con un dominicano. Esto está lleno, esto está lleno de dominicanos. O sea, me siento contento de que cuando uno se encuentra con dominicanos, se siente que son gente de uno. Claro, claro, claro. Y es un trabajador porque son las 5 y media y está trabajando. Sí, bueno, bien igual. Venga, buen día. On average, it took me an hour to get out of here. But we would be there in 20 minutes. By the time I stop here, no, we're going to be there. ¿Uno pensaría que aquí en los Estados Unidos, 24 horas, hay mucha gente y son las 5 de la mañana y como que no hay nadie en la calle, no? No, 5 Times Square y tú has visto que estamos viviendo. 5 Times Square, ¿ahora mismo hay gente? Claro, toda hora. Toda hora. No, pero vos fuiste al salón y todo. Llegó la sorpresa. Ay, 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 mire de aquí. Vi una vieja allí, igualita a ti. Yo sé que tú... No, 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 pero... Dije que confundiéndote con una viejita allí. Vi una vieja igualita así. Nani Flo, señores. Nani Flo es la sorpresa. Ahora, ahora, ahora sí. Ella es la razón de por qué estamos muy aburridos. Porque, no, nosotros no hicimos nada divertido hasta que ella llegara, porque ella se puso a gritar. Sí, es verdad. Y dijo, no hagas nada divertido sin mí. Ay, perdón. 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 no no quiero hablar con el padre también hola 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 bienvenido a mi campo casi de clara entonces ya salimos del aeropuerto paramos aquí a desayunarnos claro y para darnos suficiente energía para poder dormir y descansar un ching para después seguir rodando arrancay y disfrutay Nueva Joy estamos como si fuera en República Dominicana desayunándonos con empanadas empanadas ah ese se comió como 10 ya ese se comió una ese se comió una esa iba a ir a dormir y una y esa es una batida de dinero y un ejemplo su papá me fui por lo seguro porque ustedes saben coco tan temprano entonces ella pidió una batida de coco en su primera vez y si es mi primera vez probando una batida de coco pero deja en la caja de comentarios si ustedes habían probado una batida de coco porque no parece tan común pero debería porque está buenísimo a ver los efectos y pero esta la gringa esta así preocupada tu sabes quien no puede venir aquí Joel el que fue a grabar a nene el nene el cuarto tuyo aquí el de mi habitación no pero un día es que la gringa va a poner eso aquí ok ok entiendo y se como en las películas pues si te cambia yo hago como estoy de acuerdo ay mire de semana ya ay pero mira en la mañana mira si despierto a los vecinos para si de cuajate tiene que pasaste aquí y el piso y la alfombra pero mira imagina no ya no puedo pasar por aquí mi amor el detector de incendio aquí prende sin duda caliente porque está muy bajito mira que lo que mi gente hoy es un nuevo día más o menos porque es el mismo día pero acabamos de levantar y estoy aquí con nanny flow es su primera vez aquí en Nueva York en New York pero todavía no estamos en Nueva York estamos en New Jersey y también andamos con Pauli el americano de Bajo Mundo no sea lambón y mira el más comitmen el más comitmen el más comitmen en verde y que es lo que tu comes? dona él apareció de la nada con una funda hay un donkin don ahí mismo dejamos de allí ay mi madre pero last but not least estamos andando con otra persona que es su primera vez en Nueva York y yo estoy super contenta poder experimentar esta primera vez con Nanny flow y el mario mío es de Kiel el camarógrafo ay venga ahí vamos a comenzar este viaje porque es día uno para ella para nosotros es día dos pero no pudimos hacer nada divertido todavía porque me sentí mal que ella no lo iba a disfrutar eso se llama fidelidad esperaron a que yo llegue oh wow esperaron a que yo llegue eso para mi se llama que ella dejó nosotros trancados anoche no podria salir para ningún lado casi le dio gripe a ese muchacho por el asito en el aire esperándola a ella pero hoy si entonces nosotros vamos a comenzar haciendo las cosas más turísticas porque para mí es yo he venido cientos de veces y Pauli es de aquí entonces estamos haciendo vamos a hacer muchas cosas que ni fu ni fa ni fu ni fa él también para nosotros pero para personas por su primera vez aquí en Nueva York será magnífico commitment muy commitment muy commitment entonces déjame enseñarle que lindo es el camarógrafo hoy que es su primera vez en Nueva York y se nota porque los que viven en Nueva York saben viendo algo en él que tiene puesto que es turista yo soy turista yo quiero que tu adivines que tiene que tiene que tengo de turista que tiene da la vuelta y todo ay 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 mira Nueva York él tiene un paloche de Nueva York pero yo tengo la representación de República Dominicana en mis pies entonces pero son míos no piensen que él que tendría algo así él tendría algo gringo entonces vamos a rodar señores para que no se nos haga la noche porque son las 4 de la tarde y el tiempo en vacaciones se va muy rápido nos fuimos que es raro que él no está usando verde hoy eso está raro verdad en realidad eso eso tiene un chingo verde nos fuimos nada gente linda esperamos que lo disfruten con mucho amor para ustedes mwah Nueva York todos todos a las personas famosas que cumplieron después de su fama puede ser que comenzaron Nueva York después de su fama se mudaron para que es más tranquilo más lujoso así tu sabes Eddie Murphy el moreno Eddie Murphy Comedian sí muy bien siempre Entonces, estos son los proyectos acá. Estos son proyectos de algunos de esos edificios. Estamos en Nueva York oficialmente. Allá atrás. ¡Mucho! ¿Cómo que le dicen los morenos, mami? ¡Nueva York! ¡Nueva York! No, no, Nueva York. Oh, Nueva York. ¡Nueva York! ¡Estamos aquí! La Grena Bacana, Nani Pro, Americano de Bajo Mundo. ¡Vicente y mi papi! ¡Mi papi! ¡Muy años! Es lo que digo, es que esto es verano y la gente se queja mucho del calor. No, es verdad, es que yo he estado aquí en calor. No, pero yo... No. Mírate, tú eres yo, así que no. Porque cuando yo iba para California, yo le pregunté a Máke cómo estaba la temperatura. Y me dijeron que estaba caliente. Y me dijeron que estaba caliente. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz y contenta? ¡Feliz y contenta! ¡Y contenta! ¿Cómo que le hago cosas? ¡Feliz y contenta! ¡Feliz y contenta! ¡Feliz y contenta! esta zona aquí tú no puedes caminar pero digo esa parte sí porque están haciendo barbecue así siempre aquí tú caminas y llaman allá no me llaman y flor y anda de barata aquí no me la verdad yo vine a mí yo me darte rosado pero una gente dale pido y adiós el volverte yo voy a ver si tú quieres comer gratis vamos caminando por esos dominicanos que están haciendo parillas no prenden comida tú andas con la gringa no vamos a pagar ninguna comida aquí vamos a sentar caminar y tú encuentras gente que ya que tú conoces que te ha visto y te va a dar de todo dice una foto dice una chuleta dale a te lo entonces señores estamos aquí en el broma de broma en washington washington high estamos viendo la comunidad dominicana que hoy está en los parques haciendo picnic y compartiendo tiene música bachata merengue están ahí como si fuera el malecón truco fija d entonces miren si ustedes ven atrás los carros ellos tienen eso en su bumper porque la gente va a parquearse en nueva york y que chocan los demás carros, y para protegerse, ellos se ponen eso, la mayoría de carros. Me gusta de aquí que hay muchos animales, palomas, los semáforos. Me gusta de aquí. Qué rico es todo. ¿Y cuál es la llave del carro? Drenamos aquí, como dice el americano. Drenamos a comer comida. A comer, a comer. Estamos aquí en 95th Street, déjame ver, yo no sé cuál calle es esa, pero lo que son de aquí saben dónde estamos y saben dónde vamos a comer si decimos por aquí que vamos a comer comida árabe. Bien pronto, bien rápido, para después arrancar y bajar más hacia Times Square. Con eso, todo usted decía ahí abajo. Eso, se ve buenísima la lista ahí. Mira, ah. Mira, yo no he visto nada. Mira, si se siente. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Hay que tener ustedes el amor. Demasiado como Dios. Me encanta, me encanta. La barbie primero. Fácil, ¿verdad? Me encanta. ¿Y tú sabes la llave esa, Vicente? Entra. Entra. Árabe. Ustedes se van a tener que ir a Dubai rápido. Ustedes tienen comida. Sí, claro. Tenemos que probar el chocolate de Dubai. Ustedes habían escuchado del chocolate de Dubai. Yo siempre lo he querido probar, pero es que con esa cosa yo me lleno rápido, entonces yo nunca lo pido porque es así de grande. No. Era así de grande. Vamos sympath мол en otro vídeo de B Algo. Bueno, ¿tienes un poco de chinola? Hola, ya. ¿Tienes un poco de chinola? Ya, una buena. Hola, ¿verdad? No. Es lo que dijeron más środovras. Ustedes porín. ¡No! Oh, yeah. y que el latino corrigiendo a mí yo voy a pedir un plato y ustedes que quieren ver como arroz, ensalada, ese es el pollo normal y ese es el estilo shuarma shuarma es mejor como tienen dos tipos de pollo tienen pollo normal pollo shuarma y me imagino que lo podemos probar si ustedes lo quieren probar esto es nuestro primer día aquí, si podemos probar los chiquitos de pollo no es mi primera vez pero yo siempre, si ustedes gustan los samples, yo no he probado todo aquí entonces yo siempre digo que es mi primera vez para que me den un tin de topa yo probar que quiero comer pero después me lleno ¿Viste tú? ¿Qué me dijiste? ¿Qué le dijera? Y ahora no me apoyas Este pica Pero no pica Pero ellos dijeron que pica Pero está bueno Es como un chinde miel Honey barbara Ven agarrar y déjeme ver que hay mi pizza allí Pero más allá ¿Qué es? Ok mami, yo quiero pollo con arroz The regular Suarma es better Te voy a pedir Come eso, pero te voy a pedir Otro tipo de pollo que está mejor El otro está mejor El otro está mejor Yo les digo comelo porque es proteína Ok ¿Tú quieres comer chihuahua? Ok ¿Esta salsa rosa? Se llama tahini ¿Tú quieres comer chihuahua? 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué tipo de cada uno? Tiene lo que más un solo. No, no. ¿Cuál es tu favorita? El chiqui chawarma. Me da la chiqui chawarma. Oh. Chiqui chawarma. ¿Quieres un poco de chavama o quieres mezclar? ¿Cómo lo hablo? ¿Te lo quiero ligar? ¿The price? ¿The price? Just chicken. Chiqui, chiqui. I'll get a mix just for one. Yeah, the price is the same. I want what you get. I just you. The people that work here know the best recipe. Yo dije, yo quiero lo que el pide, entonces el me está preparando como el lo come, porque yo dije que la gente que donde trabajan en un lugar, ellos saben como la mejor receta o el mejor plato, lo preparan específicamente para sus gustos, yo lo quiero probar. Yo confío mucho en los gustos de la gente que trabaja aquí porque conocen el menú como ¿Y eso? Muy bien. En Ita Beach, you have green peppers and onion is extra. ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Lo quiero? Green pepper and onion is hard. Yo quiero eso. ¿That es extra? Everything else is extra? Yeah. ¿Qué quiere? Eso. Cobran por todo menos lo ají y la cebolla. Yo quiero cebolla. ¿Qué? He wants a little bit of olive. Yeah. ¿Quieres eso? No ¿Quieres eso? No ¿Quieres eso? No quiero ¿Quieres hummus? No ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? No ¿Es eso hummus? ¿Es bueno? Sí Un poco Aquí estamos comiendo para seguir las frutas Sí, porque nos falta caminar mucho y tenemos que darnos energía para poder caminar y ¿Qué tal? ¿Qué tal la comida? ¿Te voy a hacer la salsa? Siempre está muy fresca No mucha, no vaya a ser que se me dañe Pero ella es otro tipo de gente que le echa la salsa sin probarla ella confía que está bueno Sí, porque yo supongo que es como la que probamos la otra vez más o menos como una mayonesa, ¿no? Más o menos Un poco de ajo Es bueno Hay personas que hay personas que lo tienen que probar primero ella, ¿no? Entonces, americanos ya terminamos de comer ¿Y qué es lo que más te gusta de Nueva York? La comida, la facilidad de comprar algo tú vas a comprar algo, tú sales de una vez hay un dicho que dice que si tú buscas algo y no hay en Nueva York es porque no hay en el mundo y la cosa que también menos me gusta es el tránsito y la forma que la gente maneja como loco y a mí no me gusta esa vaina, ¿no? Una cosa que yo siempre también veo en Nueva York y yo no veo en ningún lugar esas torres si tú estás cerca, tú ves tú tienes wifi tú también puedes cargar el teléfono entonces, un ejemplo tú estás roto y no tienes cuarto tú lo frenas aquí y usas el wifi y tiras la gente con el wifi sin tener que tener plan sin tener que tener plan Ya acabamos de comer estaba riquísimo estamos aquí en el Upper West Side de Manhattan y vamos a dejar el video aquí y hacer otro video hablando y mostrando para dónde vamos ahora mismo